Bien, es la perspectiva electoral, Marcos Pineda Godoy, buen día. ¿Qué tal, mi querido Teodoro? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Irradia Noticias Morelos. La perspectiva electoral de hoy se titula, El partido más querido. Continuando con el uso de los datos expuestos para usted el pasado viernes, ahora daremos respuesta a cuál de los partidos es el más querido por los electores morelenses. Es decir, el partido con el que simpatiza la mayor parte de los ciudadanos entrevistados. Y si usted ya está pensando que ninguno de los partidos políticos goza de una mayoría de simpatizantes entre los posibles votantes, déjeme decirle que está usted en lo cierto. Todo lo contrario a que los indicadores de simpatía muestren que algún partido es mayoritariamente bien visto, ninguno de ellos cuenta con ese favor de parte de los mayores de edad con credencial para votar. El 55% de los entrevistados dijo no simpatizar con ninguno de los partidos políticos con registro en Morelos. El resto, el 45% que sí simpatizan con algún partido, se dividió entre todos. El que alcanzó el porcentaje más alto fue Morena, con un 22%. Aunque es bajo, de todas maneras fue el más elevado entre sus competidores. Enseguida, el PAN, con 12%, 10 puntos debajo de Morena. El PRI, en tercer lugar, sumó un total de 6% de simpatía y el PRD quedó en cuarto lugar con el 3%. El resto de los partidos, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y el Partido Encuentro Social quedaron por debajo del 2%. Y entre todos, suman cerca de 5% de simpatías como partidos políticos. De los otros partidos, incluyendo a los que consiguieron su registro recientemente, bueno, pues no acumulan casi nada de simpatías. Y es entendible porque muy poca gente sabe de su existencia. Pocos los conocen por sus nombres. Estos resultados sobre simpatía nos dan una idea de lo que podría haber variado el denominado voto duro, ya que ya no es tan duro. Pues los cambios de opinión entre quienes manifestaban su identificación y apoyo a algún partido político de las elecciones de 2012 a las de 2018 han sido muy sensibles. Quizá ese denominado voto duro no pueda ser, al menos de momento, un indicador válido para elaborar análisis prospectivos, salvo en el caso de Morena, partido que muy probablemente no tendrá menos porcentaje de votación que el correspondiente a su porcentaje de simpatizantes. Aunque en conclusión podemos decir que no hay ningún partido político en Morelos que despierte mayoritariamente la simpatía de los votantes, también podemos afirmar que, en definitiva, el adversario a vencer por los demás partidos, sean quienes sean sus candidatos, en las próximas elecciones será Morena. PRI, PAN, PRD y los demás requerirán de alianzas estratégicas con buenos perfiles de candidatos si es que quieren tener oportunidad de ser competitivos. Y para iniciados, las filtraciones de documentos oficiales sean ya definitivos o bien documentos de trabajo, como los proyectos de resolución de los tribunales electorales, no tienen otro fin que enrarecer el clima político con el objeto de inclinar la balanza de la opinión pública hacia uno u otro lado. Nunca faltan quienes se dejan impresionar y se van, como se dice coloquialmente, con la finta. A Enrique Paredes le molestó mucho que, con base en un documento de esta naturaleza, se hiciera parecer que desconoce la materia jurídico-electoral. Habrá que estar al pendiente de si los medios de impugnación contra el PES que presentó en representación de su partido político, el MAS, logran prosperar. Que tengan un excelente lunes y un gran inicio de mes, mi querido Teodoro. Y no se olviden que la información es poder.